El abogado alemán del expresidente catalán, Carles Puigdemont, Wolfgang Schomburg, confió este jueves en la pronta salida de prisión de su defendido, a quien visitó en el centro penitenciario del norte de Alemania, donde se encuentra recluido. El experto en derecho penal internacional y ex juez del Tribunal Supremo alemán dijo confiar primero en la independencia de los jueces y en segundo lugar en el gobierno alemán. En declaraciones a un periódico de su país, el abogado, que fue juez en el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia y en el de Ruanda, instó al gobierno de Berlín a declarar que no autorizará la extradición del político. El abogado avanzó su intención de recorrir al Tribunal Constitucional si la Audiencia Territorial de Schleswig, que debe decidir si extradita a España a Puigdemont, no lo deja en libertad. La euroorden cursada por España se encuentra en manos de la Fiscalía General de Schleswig-Holstein, el land en el que fue detenido Puigdemont poco después de entrar en Alemania desde Dinamarca cuando se dirigía en coche a Bruselas. La Fiscalía debe decidir si pide la ejecución de la extradición a la Audiencia Territorial de Schleswig, algo que no prevé hacer hasta después de las fiestas de Semana Santa. ¡Suscríbete al canal!